Bueno, Ministro, entrega de certificado prácticamente de todos los integrantes de la Policía, ascensos, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a hacer entrega de los certificados de ascenso al grado inmediato superior de toda la Policía de Corrientes. Hay más de 2.000 funcionarios que van a recibir su certificado en las distintas unidades regionales. Hoy lo hacemos aquí en la capital. Bueno, es un acto trascendente para la Policía como institución y también para el gobierno de la provincia, ya que representa el reconocimiento, por un lado, pero también el grado de compromiso y responsabilidad que determina un ascenso. No todas son malas, ¿no? Siempre hay dentro de la Policía gente que se destaca por el trabajo de gobierno. Por supuesto que sí. Y esto se enmarca, además, dentro de lo que nosotros, como Política General de Seguridad, hemos trazado desde el gobierno de la provincia, conforme a las instrucciones del gobernador, y que tienen que ver con el grado de capacitación, de profesionalismo. Hacer mucho hincapié en esto, en la formación y en la capacitación permanente, ya que nosotros pretendemos una policía altamente profesional, ágil, moderna, eficiente, de cara al siglo XXI, y eso es lo que nos preocupa seguir insistiendo para ir alcanzando estos objetivos. De hecho, hay muy buenos funcionarios policiales y esto queremos reafirmarlo cada día. Por supuesto, el objetivo principal y más trascendente es garantizar la seguridad de la población y es la misión principal de la policía. Gracias. 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 Gracias.